Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. En el día de hoy les traigo un video que necesito hacer porque ya no me da para más. Y son productos terminados. Imagínense, tuve que cambiar la bolsa. Todo esto es de productos terminados. Todo esto. Todo esto. Es demasiado, esto ya está rebasado. Ya no da para más, así que voy a partir rápido porque espero que no quede eterno este video. Voy a partir al azar con lo primero que saque. Y lo primero son estos poquis que son de frutilla que venían en la kawaii box. Son de frutilla y de hecho los pruebe en vivo y me encantaron. Son muy, muy, muy ricos. No sé si los venden acá en Chile, en Patronada o lugares donde vendan como golosinas orientales. Ojalá que sí porque de verdad que es muy, muy, muy rico. Lo siguiente es este... Ahí, ¿pa' dónde es? Ahí. Este té de la marca... No sé si es... Es Twining's. Creo que sí, es Twining's. Twins, Twining's. El clásico Earl Grey es delicioso. Muy, muy, muy rico. De verdad que si tú eres fan del Earl Grey, esta es una opción exquisita. Y no es caro. Creo que sale alrededor de los 2.000 pesos. Una cosa así, 2.000 y algo. Y es exquisito. Tiene un sabor muy rico a bergamota y té negro. Es un sabor un poco más suave que el té marcatazo. Ya es como un clásico de que me agarra el pan en el liceo con el liceo, pero bueno. Este es un sabor un poco más suave, pero no deja de ser exquisito. Es muy, muy exquisito. Lo siguiente es este, el... Quitas mal, te iba a decir nada que ver. El remover de neutrógena, el bifásico, exquisito, me encanta. Es mi desmaquillador favorito de ojos. Muy gentil, muy bacán. Me encanta. Lo siguiente que terminé fue este que tiene como una uriola de cosas. Este es el gel de ducha de la marca I Love, el Choca Moca Lala. Es muy, muy, muy rico. Huele de verdad a moca. Con un choca, como se va... El aroma es exactamente a moca, pero encuentro que más que olor, o sea, olor, aroma a moca, tiene como aroma a chocolate, pero muy rico. El color es como hostigante, es casi como a galleta de chocolate. No sé si me explico. Pero es muy rico, me duró muchísimo. Da arte espuma y deja así como un aroma en la piel. No es tan duradero, sí, pero en la ducha da como un aroma y efecto exquisito. Así que súper recomendado. Muy, muy rico. Lo siguiente que terminé son estas toallitas desmaquillantes de la marca Neutrogena. Las Night Calming. Y yo encuentro que son exquisitas. Son bastante suaves con la piel sensible, por lo menos con la mía. He visto muchas chicas y chicos que han dicho que les irrita. A mí por lo menos no me pasa eso. Y siento que retira muy bien el maquillaje, así que son mis favoritas. Recomendadas al mil por ciento. Lo siguiente es esta que es una Body Lotion de la marca... No me acuerdo cómo se llama esta marca. Pero esta marca la venden en The Republic of Beauty. Voy a dejar de todas maneras el nombre de la marca porque no recuerdo cómo se llama. Es con aroma oriental pear o pera oriental. Es muy rico. Yo pensé que iba a tener un aroma como medio incipio. Como la pera no es tan aromática. Pero es como... Este aroma es como a pera, un poquito dulce. Es muy rica. De verdad que yo me llevé una sorpresa. Y en hidratación no es la gran maravilla. Pero sí es muy, muy aromática. Así que me gustó bastante. Lo siguiente son dos sombras de ojos. O sea, dos cuartetos de ojos. Que ya los di de baja porque ya llevan mucho tiempo. Y de hecho, los usé en algún tutorial. En algún tutorial. Y son estas dos sombras de Maybelline que muchas me querían... Ojalá. Me querían preguntar. Muchas me querían preguntar acerca de ellos. Y yo los compré cuando estaba como en... Segundo medio, más o menos. O sea, muchos años. Yo creo que más de... No, yo creo que alrededor de 10 años aproximadamente. Así es que ya están pero súper gastados. Y como que le sentí un poquito el aroma. Y están como medio tóxicos. Así es que daré de baja a este. El Rock Royalty y el Rock Icon. Que fueron dos cuartetos de la colección rockera que sacó Maybelline hace mucho tiempo atrás. Ojalá que saquen una colección muy similar a esta. Porque los colores son súper bonitos. No les saqué el mayor partido. Pero tenía esos colores que era como un rosado medio subtono azul. Ese como color topo medio metálico. Ese como dorado muy bonito. Y ese color café oscuro medio mate. No, no es burbeo. Como un color más topo morado. Y este que es el Rock Icon. Que también hoy tiene un color azul. Ese color azul es como un azul royal. Demasiado bonito. Tiene ese como color verde musgo metálico. Ese dorado metálico. Y ese color como medio topo crudo. Muy bonito. Ojalá que Maybelline saque una colección muy similar. Porque en verdad son muy bonitas. Y me da mucha pena darlos de baja. Pero prefiero velar por mi salud. De verdad. Pero son muy bonitos. Lo siguiente que terminé fue esta crema hidratante de cuerpo. De la marca Lubriderm de Avena. La humectación es maravillosa. Humecta un montón. Esta me la recomendó mi dermatólogo. Y muchas me preguntaron si era de absorción rápida. Cuesta un poquito que se absorba. Como que hay que estar. Depende de cuánto te apliques. Pero yo me he aplicado un poco. Y sí deja como una película un poco blanca. Que mientras tú la vas masajeando se va absorbiendo. No es de absorción rápida. Demora un poquito. Pero para la humectación que da es perfecta. A mí me encanta. Y no es para nada cara creo. Y siempre está como en promoción. Y todos lo miran a huevo. Pero es muy muy buena. De verdad. Considérenla. Si ustedes sienten que tienen como la piel de cocodrilo. Es muy muy buena. Y usan a muy buena solución. Lo siguiente que terminé. Fue esta agua termal. De la marca Vichy. Uy. Tiene. Está llenado. De polvo. Esta agua termal. La verdad es que es igual que todas las aguas termales. Me duró muchísimo. Casi me duró el año. Y esta la compré en la farmacia Cruz Verde. Creo que me salió como alrededor de 5 lucas. Buena. Buena. Me gusta. Era bastante gentil. Y nada que decir. Bastante buena. Lo siguiente que terminé. Fue esta hierba mate. De la marca supongo que se llama Compadrito. Dice que es una hierba mate argentina. De sabor fuerte. Y sí. Tiene un sabor fuertísimo a hierba mate. Pero es mi favorito. Me encanta cuando se trata de hierba mate. Siento que me encanta. Más si trae los palitos. Porque hay algunos que son como hierbas mate medias polvosas. Esas como que yo las miro media huevo. Como medio raro. Pero esta es exquisito de verdad. Una hierba mate recomendada. Fuerte. Exquisita. Muy muy buena. Lo siguiente que me terminé. Son estas dos muestritas. De la marca Davines. Son dos acondicionadoras que me regaló la Feli. Así que Feli te mando un besito muy grande. Mira. Usé. Los usé. Y son de la colección que se llama Minus. Y dice que es un acondicionador protector iluminador para pelos teñidos. Me dejaba el pelo suavecito. Me lo dejaba muy brillante. De verdad que estoy considerando en comprarlo. Porque es muy bueno. Y creo que este tiene como un aroma medio... No. Es el otro. Este tiene como un aroma muy suave. Muy sutil. Y es muy rico. De verdad que humecta el cabello. Pero maravilloso. De verdad que si tienes el pelo teñido. Te recomiendo completamente. Esta marca es Davines. La marca Minus. Acondicionador. Muy muy bueno. Lo siguiente que me terminé. Con el dolor de mi alma y mi ser. Fue este acondicionador de la marca Organics. El Soft and Silky Vanilla. Que es este acondicionador de vainilla. Que ya no lo venden. Está súper mega descontinuado. Y me deja el pelo súper aromático. Rico a vainilla real. No a vainilla de mentira. Y me da una pena terrible. Porque no lo he visto más. Y no creo que lo saquen más. Es un acondicionador a base de vainilla taitiana. Me deja el pelo exquisito. Lo gasté hasta la última gota. Y me da mucha pena que Organics lo haya descontinuado. Porque era muy muy bueno. Era un poco caro. Pero era súper bueno. Así que Vanilla Cirque descansa en paz. Lo siguiente que en verdad lo mandé a volar. Porque ya está medio hasta podrido. Si lo pueden ver ahí. Es este exfoliante de neutrógena. De granada. Tiene un aroma muy rico. Hay mucha gente que dijo que era abrasivo. Yo no lo sentía así. Y siento que hacía muy bien su trabajo de exfoliar. Pero hubo un tiempo en que como que olvidé exfoliarme el rostro. Y pasó mucho tiempo. Yo creo que alrededor de meses que no lo utilicé. Y se puso de un color amarillento. Porque esto es rosado. Y tiene un aroma. O sea un olor asquerosísimo. Así que lo tuve que dar de baja. Dice que tiene ácido salicílico. Que es como un tratamiento de acné. A mí me gustó bastante. Así que yo lo compraría de nuevo. Y siempre a veces como que está como en promoción. Así que atentis. Es muy 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 bueno. Lo siguiente son estos pokis. Que son de la marca. Creo que Lote se llama. Son estos pokis con chocolate oscuro. Y me encantaron. Yo había dicho que los pokis con chocolate de leche. Eran muy malos. Porque tenían como un sabor medio insípido. Graciento. Aguácala. Este no. Tiene sabor a chocolate real. Sí. O sea no se le puede pedir más. Pero es súper 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 rico. Súper recomendado. Muy muy bueno. Lo siguiente que me terminé. Y bueno me he terminado muchas veces. Esto es como el ejemplo casi. Son estas galletas de la marca Gullon. Que son las sándwiches sin azúcar. Bueno. Sí tienen azúcar. Hay muchos que me dijeron. Sí sí tiene azúcar. Sí sí tiene azúcar. Pero casi nada comparado a un trencito. A un sanenús. Etcétera. Y siento que. Este no es como un chocolate tan chocolate. Sino que es medio lechocito. No es de mis favoritos. Pero siento que cuando no hay chocolate en la casa. Atacar esto es muy rico. Y dice que es como recomendado comer uno al día. Porque igual contiene más gasita. Y bueno. Es como dentro de las galletas de la marca Gullon. Como la más. No sé. Más tóxica podríamos decir. Pero no dejan de ser muy ricas. Continuando con Gullon. También me terminé estas galletas. Que son las típicas. Estas que decía que eran como cookies. Pero sin gluten. Y sin azúcar añadido. Estas son. A diferencia de las otras. Se desarman más fácil. Es como si las hubiesen hecho a base de avena. Son como raras. Como una textura media polvosa. Media seca. No me gustan tanto. Yo las compré porque era lo que había en el supermercado. Y nunca había probado algo sin gluten. Es una muy buena opción para las personas que no pueden consumir gluten. Pero a mí por lo menos personalmente yo no tengo ningún problema. No me gustaron tanto. Sí. Si estuviesen de nuevo. Así como que fuera la única opción que hay en el supermercado. Las compraría. Pero lo bueno es que los chips de chocolate. Siguen siendo chips de chocolate. Lo que sí. La galleta como decías. Media seca. Media polvosa. Pero fuera de eso. Son ricas igual. Lo siguiente que me terminé con el dolor de mi ser y mi alma. Es este té de la marca Clipper. Ustedes saben que mi marca favorita de té. Es la marca Clipper. Y esta era una infusión de menta con fenel. Que no sé qué es el fenel. Dice que es como recomendado para después de cenar. Y realmente es bastante digestivo. Es súper rica la sensación que deja de menta. Es maravilloso. Rico. Y el empaque es muy lindo. Y es orgánico. Así es que las tiene todas. A mí me encanta. Me encanta. Y creo que volveré por otra cajita de After Dinner. Lo siguiente es esto de la marca Pacari. Pacari. Que es un chocolate orgánico. Con 72% de cacao. Es muy rico. Es pequeñito. ¿Sí? Como pueden ver es como casi del tamaño de mi mano. Más o menos. Y es exquisito. Muy, muy, muy rico. 100% recomendado. Dice que son de los ríos de Ecuador. Y es amor puro. Este lo compré en el Jumbo. Y es delicioso. Lo siguiente continuando con los cuartetos de Maybelline que estoy dando de baja. Está este que es el 50 Sunlit Bronze. Que es este que tenía como el packaging azul. Que tiene puros tonos como cimmer, medios naranjos, medios raros. No son como de mi agrado. Son medio como súper iluminados. Y no eran de mi estilo. Y tienen también un olor medio raro. Así es que se van a la basura. Lo siguiente que terminé. Que lo tenía bien así como de reserva. Es este jabón. De... ¿Cuánto es este? De 750 de cottage. De vainilla. Parece que cottage no se fue nada. Como me habían dicho. A mí me habían dicho. No, cottage se va, se va. Y al final nunca se fue. Así es que yo me había comprado dos de estos. Tengo uno que todavía me queda ahí guardado. Que lo estoy utilizando. Y es uno de mis geles de ducha favoritos. Tiene mucho olor a vainilla. Es muy aromático. Deja la piel con el olor a la vainilla. O sea, al aroma a la vainilla. Bastante tiempo. Y es muy rica, suave, agradable. Las tiene todas. Es muy, muy, muy bacán. Lo siguiente que me terminé también fue esta. Era como una bomba cuadrada de la marca. Es de la marca que no sé cómo se llama. Nunca dice la marca. A ver. No sé cómo se llama la marca. Pero dice que es una edición... Ah, Mates Cosmetics creo que se llama. Sí, Mates Cosmetics. Que la venden en el Republic of Beauty. Este es una bomba de baño. Una edición verde que es como spicy. Como medio picante. No me gustó tanto. Siento que no hizo tanta espuma. No era como tan aromático como agradable. Era como medio... Lo encontré incluso como un olor un poco masculino. Quizás a hombres que les guste tomar como baños de tina. Les pueda gustar. Pero yo encontré que era un aroma demasiado como... Como insípido, raro. No sé. A mí no me gustó mucho. Así es que no lo volvería a comprar. Lo siguiente que voy a desechar... No sé si venderlo o botarlo, la verdad. Pero es este bronzer. El Natural Bronzer de Rimmel London. No pigmenta nada de nada de nada. Alguien me lo recomendó. No me acuerdo quién fue. Y la verdad es que no pigmenta nada. O sea, ya. En el dedo se ve. Miren. No pigmenta nada. Nada de nada. No me gusta. No me puede gustar. Lo voy a botar. Porque no sirve para nada. O sea, ni siquiera para sombra. Para nada. No pigmenta. No me gusta. No me nada. Si es que de verdad no recomiendo para nada. Este bronzer es súper malo. Aquí tengo otro remover de neutrógena. Segundo. Lo siguiente. A ver. Voy a contar mi historia un momento. Hace un par de meses antes de Año Nuevo. Hice una limpieza profunda de mi pieza profunda. Y encontré estos dos potes que utilicé cuando estaba en primer año de universidad. Muchos años. De la marca Wild Secret. No sé si alguien los conoce. Pero son súper antiguos. Y tenía este de vainilla y este de chocolate. La caga. El olor que tenía. Eran maravillosos. Eran exquisitos. Este era de dulce vainilla y este de chocolate cappuccino. Yo me acuerdo que tenía una amiga. En la universidad que nos comprábamos esta. Esta es para piel seca y esta piel muy seca. Y de verdad hidrataba la vida completa. Dejaba un aroma que duraba todo el día. Y no sé dónde lo vendan. Si alguien sabe si siguen existiendo estas mantecas para el cuerpo. Que me avise. Porque son la raja. Y no las he vuelto a ver. Por favor. A ver. Dice que son de Colorvel. Fabricado por Colorvel. Limitada. Así que no cacho. Pero dice que es una manteca corporal. Que tiene extracto de fruta. Vitamina E antioxidante y manteca karité. Yo creo que la manteca karité era la magia de esto. Porque son maravillosos. Es que si alguien sabe. Que me diga por favor. Por lo que más quiera. Porque yo doy lo que sea por uno de estos. Por favor. Lo siguiente que me terminé. Bueno a medias. Porque no pude sacar más producto. Fue esta crema de Natura. La todo día inverno. Nada que decir. También es una de mis favoritas. Favoritísimas de Natura. Desde que mi suegra me lo mostró. Hoy. Yo soy fanática. Esta es de cereza y avellana. Dice que es un desodorante hidratante corporal. Y contiene 400 ml. Creo que ahora viene en otra presentación. Cómo hidrata esta cuestión. Y cómo deja un aroma tan rico. Lo único malo es que como dice su nombre. Solamente sale de invierno. Por el tema de la bio. Bio. No sé cuánto. Que como que respetan el ciclo de las frutas. Entonces. Sale en invierno. Ese es el tema. También mandé a volar. Porque ya se echó a perder. En esta cuestión. De donde estaba haciendo como mi limpieza de año nuevo. Esta crema de Vendome. Que es una aromaterapia. Crema corporal placeres. Que dice hidrata, suaviza y relaja. Que es de chocolate. Es demasiado hedionda chocolate. A mí me encanta el chocolate. Pero. Era una cuestión que me terminaba pateando. Y. Le empezó a salir mal olor. Y más encima. Esto era blanco. Y ahora es color crudo. Así es que. Está súper vencido. Miren. Venció el 2012. Así que está más que vencido. Así que. Chao. Para casa. Lo siguiente. Lo siguiente que terminé. Fue este happy shower. De cottage. El sex on the beach. Este creo que lo mostré hace muchos años atrás. Y no sé por qué guardé este empaque. Soy muy tonta. Pero es. Maravilloso. No lo he vuelto a ver tampoco. Es este. Que es de cranberries. Y creo que tiene como frutos rojos. Tiene un aroma delicioso. 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 Y si lo vuelvo a pillar. Lo voy a comprar. Porque es muy rico. También. Estoy dando de baja. Esta fragancia. La Sweet Garden. De Monix. Tiene un aroma. Que en su momento. Me gustaba mucho. Mucho. Pero. Como que. Tiene como olor. El otro día. Mi hermano me dijo. Que era como aroma. A. Como a. Desinfectante. Como olor a baño desinfectado. Me dijo. Y sí. Efectivamente. Tiene como ese aroma. Como a baño desinfectado. Así que. Lo voy a desechar. Porque. Ya no me gusta. Ya está medio vencido. Este luce. Yo creo que hace como. Tres años atrás. Era muy fanática. De hecho. Miren hasta donde lo dejé. Pero yo sé que no lo voy a utilizar más. No da ni para regalarlo. Ni para venderlo. Y aparte. Está súper vencido. Así es que. Se va para la basura. Pero en su momento. Me hizo muy feliz. Así que. Muchas gracias. Colonia. De Monix. Sweet Garden. También terminé. Este desodorante de etiquette. El clásico. Es súper bueno. En caso de que yo no encuentre el de natura. Siempre recurro al etiquette. Es porque es el único que siente que me protege. No sé si. No. No es antitranspirante. O sea. Yo siento que deja respirar la piel. Y es mejor así. También terminé esto. Que. Está pero asqueroso. Era el de las esponjas de Beauty Tools. Que venden en DBS. Súper bueno para difuminar. Pero ya está. Miren. Da pena. Pena. Pero lo recomiendo súper. Estos son súper buenos. Dejan un acabado súper natural. Así es que. Bueno. Qué asco. Lo siguiente que terminé. Fue este EOS. Que era de Passion Fruit. Creo que. Si mal no recuerdo. O sea. Ya no le queda nada. Y tiene una. Tiene un olor así. Muy asqueroso. Como que ya se venció aparte. Como que lo terminé. Y le empezó a salir mal olor. Después. Así fue. Bueno. Recomendado. A mí me gusta. A mí me hidrataba muy bien los labios. Así es que. Sí. No sé si lo volvería a comprar. Porque tengo muchos. Muchos hidratantes labiales. Pero sí. Me gustó. También tengo esta máscara. Cuatro dimensiones. De la marca Missha. Creo que es. Sí. Esta máscara. No era prueba de agua. Y tenía un cepillo bien. Particular. Era como de pelitos. Un cepillo de pelitos. Y bastante como delgado. Lo que me gustaba. Es que abarca muy bien. Como el otro ojo. No mancha. No tiene como el palito cortito. Siento que para haber sido. No a prueba de agua. A mí me definía mucho las pestañas. No me daba volumen. Pero sí. Me las definía mucho. Me las levantaba. Muy poquito. Pero siento que me daba un acabado súper natural. No como otras máscaras. Que hacen que las pestañas. Definitivamente. Queden como chuzos. Esta me la envió. El armario exclusivo de Daniela. Así es que. Les voy a dejar su Facebook. No sé si tiene Facebook. Pero sí tiene Instagram. Su tienda. Abajo en la cajita de descripción. Siguiendo con máscaras. También termine esta. La Miss Manga de L'Oreal. Esta. Me la regaló la Ale. Porque no le gustó. Pero a mí. Sí me gustó. Tiene un cepillo bien raro. Es como medio cónico. Pero con pelitos. ¿Cómo lo puedo decir? Me da como definición y volumen. Y me la dejaba muy bien paraditas. A mí me gustó harto. Y lo que sí encontraba curioso era eso. De que se doblara tanto. Como que nunca lo entendí mucho. Pero bueno. A mí me gustó harto. Y sí lo compraría. En este caso me lo regalaron. Pero sí la compraría. Lo otro que terminé fue esta máscara. La de Falsies de Maybelline. La Volume Express. A prueba de agua. Maravillosa. Me encanta. Una de mis favoritas. Es esta que no tiene las alitas. No sé. Nunca probé la de las alitas. Pero tiene este cepillo. Que es curvo. Siento que abarcaba muy bien todas las pestañas. Daba volumen. Más que definirla. Era más volumen. Y eso me gusta. Y muy buena. Lo siguiente que terminé. Fue este. El delineador. Que le di como 8000 hijos. De la marca Essence. Que es a prueba de agua. Tengo mucho que decir respecto a este delineador. Me gusta. Me gustó en su momento. Pero me pasó que al principio. Los primeros meses funcionaba perfecto. Súper líquido. Maravilloso. Pero con el pasar del tiempo. Primero. A la hora de maquillarme. Se salía a pedazos. Y al salirse a pedazos. De repente se me metía dentro del ojo. Y era súper molesto. Lo que me gustaba. Es que sí daba como un efecto. Como brillante. Negro bonito. Como que destacaba mucho la mirada. Pero me molestaba mucho eso. Y que se craquelara. Con el correr del día. Como que los primeros tres meses. Funcionó perfecto. Y después los tres meses siguientes. O más tiempo. O más meses. Como que se fue chacreando. Y como que ya no era lo mismo de antes. Entonces no sé. Yo creo que si tuviese así como una emergencia. Recurriría a él. Porque sé qué tipo de terminación tiene. Pero así como favorita a mil hijos. También voy a mandar al bote de la basura. Este lápiz jumbo dúo de NYX. Creo que fue de una colección contra el cáncer de mama. Y este aunque no lo crean. Era de la Mane Suet. Porque estaba regalando como su maquillaje. El que ya no utilizaba. Y yo lo vi. Y dije ya me lo llevo. Chao Limbonville. Pero no me gustó para nada. Porque en la parte que supuestamente. Miren. Supuestamente. Maquilla la ceja. O lo que sea. No. No pigmenta nada. Ahí pigmentó algo. Pero puta. Tuve que. Ultra pretal. Y es como brillante. Es como raro. No sé. No me gustó. Y el otro. Es como. Es cremoso. Da como un tono así. Medio cremosito. Como un color rosita. Bien bonito. Pero. Siento que ya ha pasado mucho tiempo. Está medio carreteado. Y como que ya no. Me gusta su efecto. Así que. Lo voy a desechar. Lo siguiente es este delineador. Más viejo que Tutankamón. También. Que es de la marca Maybelline. De la. De la colección. Expert. Eyes. O. Expert. Expert Eyes. Sí. Ahí sí. En el tono 06 Lilac. Es un color bastante bonito. A ver. Si lo logro mostrar. Ahí sí. Es un color súper bonito. Como. Un lila metálico. Pero. Está. Súper vencido. Así que por eso lo he desecho. No lo usé casi nunca. Lo compré cuando estaba como en. Cuarto. Tercero medio. Cuando recién estaba como. Cachando la onda del maquillaje. Pero. Bien. Viola. Lo siguiente también que me terminé. Fue esta muestra de Natura Ecos. Es un óleo trifásico de Burichi. Que es un desodorante corporal. Y es exquisito. Es un aroma. Muy rico. Muy como. Frutal. Un poco como. Cítrico. Dulce. Es muy rico. Muy recomendado. Dejar a piel. Suave. 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 Rica. 100% recomendada. Lo siguiente también que me terminé. Fue este esmalte negro. De Essence. De la colección Color and Go. En el tono. 144 Black is Back. Bueno. Pero siento que se secó demasiado rápido. Me gusta mucho su pincel. Porque es como. Grueso. Pero miren. Ya. Empezó con la hilacha. Y ya era. Eso ya era una lata. Porque. Ya. Para esmaltar la uña. Era un. Era un caos. Así es que. Para la casa. Lo siguiente que tengo. Es este bálsamo. De Agatha Ruiz de la Prada. De frambuesa. Que está. Más. Que. Vencido. Me da mucha pena. Porque cuando era más chica. Como que igual lo usé un poquito. Pero no tanto. Tiene un aroma como a frambuesa. Medio malo. Como que tiene un aroma muy raro. Me gusta su cajita. Me gusta todo. Pero. Es mucho. Siento que demasiado bálsamo. Para lo poco que lo usé. Pero. Era muy rico. Sí. En su momento lo utilicé bastante. También. Mandaré a la hoguera. Este. Brillo. Labial clásico. De Avon. Que es el. Brillo. Rolet. Para labios. Con glitter. Con sabor. Olor. Todas las cosas de frambuesa. Fue mi favorito en el colegio. Y creo que fue el favorito. De la época. De todas las colegialas. De. Entre los años. 2007. 2004. Más o menos. Yo creo que sí. En todo mi colegio. Yo veía que todas lo utilizaban. Y a mí me encantaba. No sé si lo venden ahora. Pero. Creo que si optara por un brillo. La vida. Lo optaría por este. Mil veces. Mil ochocientas veces. También con el dolor de mi alma. Terminé esta crema de manos. De la marca. Vintage Collection. No. Estoy mintiendo. Es de. Hedcock and Ivory. La Vintage Collection. De mi Mosaic. Pomegranate. Esta que tiene como aroma. A la Barbie. Hawaiana. Creo que era. Tiene un aroma exquisito. Este. Yo lo compré. En. The Republic of Beauty. Y no lo he vuelto a ver más. Y me. Se me llenan los ojos de lágrimas. Porque es muy rico. Y me daría pena no volver a encontrarlo. Así es que. Si alguien sabe qué onda. Porque yo. Como que lo compraría afuera. El packaging. Partiendo. Porque el packaging. Es demasiado lindo. Demasiado bonito. El aroma. Es como perfecto. Es perfección. Esta crema de manos. Así es que. De verdad. Me daría mucha pena. Que. Desapareciera definitivamente. Que alguien me diga. Por favor. También terminé. Otra muestra. Que me regaló la Feli. Es un shampoo. Con. Creo que tiene. Como jengibre. Sí. Creo que tiene jengibre. Es súper rico. Súper. Súper rico. Dice que es. Un. Ah. Era como para. Para que se fuera. El amarillo del cabello. Y. Bueno. No sentí. Que me hiciera gran cambio. Porque igual. Con una muestra. Creo que me duró. Para tres aplicaciones. Y sí se observó. Un poquito. Pero. Muy poco. Uno ve. Cambios progresivamente. Con el uso. Obviamente. Así es que. No. Bueno. Muy muy bueno. Y es de la marca. También terminé. Estos pétalos de maquillantes. De la marca. Jumbo. Encontré que eran súper buenos. Y eran muy baratos. Son. No son cosidos. Pero sí son bastante tupidos. Son mucho mejores que los. Swiss Beauty. Y los otros que hay. Siento que. Son bastante buenos. Como bueno. Bonito y barato. Así es que. Súper recomendado. Aquí terminé otra cosa. Desmaquillante de Neutrogena. Favorito creo. Más que favorito. También terminé. Otro té. De la marca Tazzo. Obviamente. El Earl Grey. Maravilloso. Esquisito. Favorito. Delicioso. Todos los osos que hay. Junto con el Twinnings. Mmm. Es muy inquisito. También me terminé. Oh. Es mi chocolate. Favorito. Como de los de supermercado. El San Enus Bitter. Es la vida misma. Esquisito. Maravilloso. Creo que lo dije. Que fue mi favorito. El año pasado. Así es que. Lo seguiré haciendo. Muy. Muy. Muy rico. Ay. Y una araña. Dentro de la bolsa. Que he hecho la luna. Ay no. Oh. Huevo. No sé si está durmiendo. Ay no. Ya. Creo que nos terminé. Para que no está aquí. Oh puta madre. Ay no no no. Porque a mí. Porque a mí. Yo sabía que podía ver esto. Se suena a pensar que la pude rozar. Las últimas dos cosas. Son este corrector. Es que estoy para la cagada. Es que de verdad que yo sufro con esas cuestiones. Terminando muy rápido. Terminé. O sea no terminé. Sino que ya está muy gastado. Y muy vencido. Este corrector de Maybelline. El cover stick. Que es más viejo que el hilo negro. En el tono. Más encima. Seamos cara de raja. El tono 4 oscuro. Javier. ¿Cuándo vaya a ser tono oscuro? Por más que querés ser morena. Nunca va a suceder eso. Es un corrector. Es cremoso. Pero siento que es como demasiado. Como que vejas grietas. Como que no se absorbe bien. Como que no sé. No me gustó. Yo creo que por eso mismo no lo terminé. Así que si lo volviese a ver. No lo volvería a comprar. Y lo último. Que esto no fue un terminado mío. Fue un terminado de mi mamá. Fue este Revitalift. De L'Oreal. Para todas las mamis. O personas que tengan. O sea mayores de 60 años. O 50 años creo. No sé para qué persona está como dirigido. Pero dice que es un serum y alurónico voluminizador. Supongo que de las arrugas. Supongo. Según mi mamá dijo que era maravilloso. Que le encantaba. Que muchas gracias L'Oreal. L'Oreal te amo. Dijo todas esas cosas. Y es que para todas las personas que están buscando un regalo para sus mamis. Que se viene el día de la madre. Falta igual un poquito. Pero pues si ustedes quieren ya tener un regalo para las mamis. Esto es una muy buena opción. Y bueno chicas y chicos. Espero que les haya gustado. Ya tengo mis bolsas llenas de reciclaje. No voy a mostrar que terminé esa bolsa. Porque está. Ay no. Bueno no sé si está despierta. Está durmiendo. Está muerta. Espero que les haya gustado. Que les haya servido los terminados. Y les mando un beso gigante. Un abrazo enorme. Y nos estamos viendo en el próximo video. Estoy para la caga. Así que eso. Bye. Mamá. Mamá. Agarra la bolsa de nuevo. Sacarla y ya es demasiado para mí. No soy tan valiente. Mamá. Hay una araña en la bolsa. La puedes sacar. No sé si está muerta o está durmiendo. No. 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 Mamá está durmiendo. Sacarla por favor. ¡Gracias!